El Perreo Intenso acaba de comenzar. Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchacho. Chipapeme, y si el pueblo pide, let's go, let's go, y si el pueblo pide. Redú, redú, no se lo va a negar. Redú, redú, si la mujer pide. Redú, redú, pues yo le voy a dar. Redú, redú, y si el pueblo pide. Redú, redú, no se lo va a negar. Redú, redú, si la mujer pide. Redú, redú, pues yo le voy a dar. Redú, 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 y si el meco. DJ suénalo, pa' callar, aceléralo, todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pégalo. No me mates la vibra, te aborigo ese estilo. Mételo esa son, mami, como dice estilo. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto del montón, Dios bendiga el reggaetón. No me mates la vibra, te aborigo ese todo. Uh, tu madre ya. ¡Gracias!